Bueno, Chile tiene normativa bastante clara y en Santa María y en Jaüel se cumplen. Sabemos que el estero del Saino es muy importante para la vida del Valle de Jaüel y la unidad de fiscalización de la DGA regional fiscalizó y resolvió. La investigación ha sido enviada a la Dirección Nacional para que multe, pero lo primero que hay que decir de que las denuncias de los vecinos eran efectivas y han sido cursadas las sanciones. Bueno, Gobernador, usted ha sido uno de los que ha estado en esa lucha desde los comienzos. Desde que era Cisplaca, aquí en la Comuna de Santa María. ¿Qué siente personalmente cuando las leyes se cumplen como debe? Bueno, yo creo que todos los lugares son Chile y esta tierra también es Chile, así que nosotros como gobierno vamos a seguir coordinando los servicios públicos. Agradecemos la coordinación de los servicios públicos y la fiscalización para poder dar tranquilidad a la gente de Santa María. Así que estamos muy contentos. Estamos haciendo la pega, asiento y estamos en terreno haciendo la pega. Bueno, hoy día hemos dado una señal como equipo de trabajo y cuando hablo de equipo de trabajo hablamos de la participación de los vecinos ante la denuncia que se hizo referente a un incumplimiento, a una intervención de causa, específicamente del estero El Saino, en virtud de dos empresas, específicamente una minera Paula y, bueno, Aguas Claras, en donde el gobierno actúa dando la señal potente de verificar de que no se había dado cumplimiento a una resolución de la Dirección General de Agua en donde se le obligaba a estas dos empresas a restituir el cauce. Nosotros vinimos nuevamente a constatar este hecho y nos dimos cuenta que las empresas aún no habían dado cumplimiento a esta resolución. Por lo tanto, ¿qué implica esto? De que la Dirección General de Agua, dentro de sus atribuciones, la señal que está dando es la aplicación directa del artículo 172 del Código de Agua que señala que al no haber cumplimiento a una resolución referente a la restitución de cauce impidiendo el libre escurrimiento de las aguas, lo que hace la Dirección General de Agua a nivel regional es oficiar al Director General de Agua para que decida y determine la aplicación de la multa que va desde los 100 UTA a las 1.000 UTA, vale decir, de los 60 millones de pesos aproximados a los 600 millones de pesos.